The Money Machine N-O-T-T Yo no sé Que tiene tu piel Que me descontrola Me desespera Y yo no sé Que hacer yo no sé Que tiene tu piel Que me descontrola Me desespera Y yo no sé Que hacer yo no sé No vine a mi Que tiene sentido Yo no sé Que tiene sentido Yo no sé No vine a mi Que tiene sentido Yo no sé Que tiene tu piel Yo sé que tú quieres No sé que tú quieres Porque ella me pone a jugar Cuando yo llero, muchacha, me siento desesperado Yo no sé qué tú me haces, yo que me tienes enchulado Y cuando bailas, mami, tú me citas Hay algo en ti, mami, que me debilita Será tu ojito, será tu boquita Yo sé qué tú tienes, que mi corazón se agita, mamita Yo no sé qué tú tienes, qué me desespera Tú me desesperas, yo no sé qué hacer Yo no sé qué quiere tu piel, que me thies en el rádiz Me desespera y yo no sé qué hacer Yo no sé Mami, vengan, 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 vengan Yo no sé que viene tu piel y que me descontrol ¿Qué será? ¿Qué tendrás? ¿Qué me hiciste que me tienes loco? Yo no sé que viene tu piel y que me descontrol El que me descontrola, me desespera y yo no sé ¿Qué hacer? Yo no sé que viene tu piel y que me descontrol El que me descontrol, me desespera y yo no sé ¿Qué hacer? Yo no sé ¿Qué決iste? Yo no sé ¿Qué quiero sentir que me descontrol? Yo no sé, 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 nadie viene con él y que me descontrola Desde Money Machine, Rakimik and White, nos vamos a parar, cuando corrupto nos vamos a parar M-O-D-T y llega, Riffo, Money Machine M-O-D-T